Nosotros estamos acompañados por la suerte, por ese porcentaje de azar y es lo que nos permite seguir adelante. Lo nuestro hoy ha sido pobre. Es un premio, como siempre digo, al esfuerzo, al orden en algún momento, a la entrega, pero hubo un cherubiosismo, me parece que el empate en una jugada totalmente controlada me parece que generó mucho nerviosismo y perdimos hasta la seguridad defensiva que normalmente tiene este equipo. Pero bueno, después tenemos nosotros individualidades que te pueden generar, entró muy bien Vera, hicieron una jugada ahí con Ochoa que termina en gol porque precisamente tenemos esas individualidades. Fue un partido muy duro, creo que la cancha no ha jugado a buen papel, creo que no se podía jugar mucho barro, pero bueno, lo importante es que ganamos el partido, que era lo que buscábamos, ganar de local y tratar de ir de la misma forma a Entre Ríos. El rival duro, el rival, demostró con creces por qué llega a esta instancia. Sí, sí, nosotros sabíamos que iba a ser un rival duro, como decís vos, por algo están acá y bueno, pero lo importante es que ganamos el partido, que es lo que queríamos. En lo personal, tu momento, ¿qué podés decir de esto? Hoy otra vez dos goles, tomaste la pelota, pateaste el penal, no sé si se lo pediste a Gabriel, pero estás en un gran momento, Leo. Sí, la verdad que no, contento, contento porque uno trabaja para estar bien, para ayudar a los compañeros y bueno, hoy me tocó hacer los dos goles a mí, pero bueno, el grupo la verdad que se porta muy bien, cómo corren, meten y bueno, contento porque se ganó. Y ellos los que tuvieron nos perdonaron, tuvieron un par que fueron muy claras y no aprovecharon. Y el fútbol también es el aprovechamiento de las oportunidades, pero como dijiste vos, un rival duro, difícil, como seguramente vamos a ser nosotros para ellos allá. Van a un partido durísimo, pero ya saben de qué se trata, ¿no? Con San Jorge era algo similar, si bien la diferencia era un poquito más larga, pero con Libertad era idéntico el panorama. Sí, sí, Leo, la verdad que, como decís vos, no hay que ir tranquilo, con San Jorge ganamos 2 a 0 acá y la verdad que allá perdimos. No va a ser fácil, tenemos que ir concentrados, saber que vamos 0 a 0, así que trataremos de hacerlo mejor para pasar a la final. El segundo fue un golazo con una gran resolución de tu parte, pero qué bocha, te metió Vera, ¿no? Sí, la verdad que el tanque, le dije después que es bocha que me metió, así que, bueno, por suerte pude hacer el gol. Tenemos que agregar algo más, tenemos que agregar juego, tenemos que defender un poco con la pelota, porque si no el rival va tanto, tanto, tanto que a la larga te emboca, ¿viste? Y es lo que tenemos que mejorar y nos está costando, un poco por nervios, un poco por circunstancias, un poco porque también tenemos limitaciones, no vamos a ni agravar a nadie, agraviar, ni vamos a criticar, nada, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras limitaciones y hay que tratar de simularlas de la mejor manera posible, ¿no?